¡Suscríbete al canal! Agradecerles a esos 10.000 suscriptores o un poquito más que llevamos dentro del canal Y quería hacerlo en este formato porque siento que es la manera correcta de mostrarles mi agradecimiento En verdad nunca consideré que podríamos llegar a esta cifra Que si bien para algunos no es tanta, quizá para otros sí es mucha Tomando en cuenta que esto no es algo a lo que me dedique, yo tengo mi propio trabajo Y esto realmente siempre comenzó Creo que a la fecha sigue siendo un hobby en lo que me sigue entreteniendo bastante Realmente disfruto hacer videos Y posiblemente el paso correcto y el paso necesario ahora para seguir creciendo dentro del canal Y en esta plataforma es que tengan ya una imagen pues un tanto más precisa sobre mí Es un video muy corto pero que consideraba necesario sobre todo para ustedes Que pues me aceptan y me siguen apoyando desde hace mucho mucho tiempo Incluso si apenas se suscribieron, bienvenidos Y quédense, creo que les va a gustar bastante y van a encontrar mucho de interés por aquí Finalmente, pues les digo lo de siempre Dejen su like, compartan el contenido Suscríbanse y ahora sí nos vamos a estar viendo literalmente hasta el siguiente video Como empiezo este video Nunca había salido en cámara Al menos no así